Un gobierno mundial Tendremos un gobierno mundial, nos guste o no. La única pregunta es si el gobierno mundial será llevado a cabo por conquista o consenso. James Warburg Estamos agradecidos con el Washington Post, el New York Times, Times Magazine y otras grandes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestras reuniones y respetado sus promesas de discreción por casi 40 años. Hubiera sido imposible para nosotros el desarrollar nuestro plan para el mundo sujetos a las luces de la publicidad durante esos años. Pero el mundo está más sofisticado y preparado para llegar al gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y de banqueros mundiales es seguramente preferible a la autodeterminación nacional practicada en siglos pasados. David Rockefeller, Consejo de Relaciones Exteriores Un banco, un ejército, un centro de poder y si hemos aprendido algo de la historia es que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Este es Aaron Russo, un cineasta y antiguo político. A su lado, Nicolás Rockefeller, de la infame dinastía de banqueros y negocios de Rockefeller. Después de mantener una amistad con Nicolás Rockefeller, Aaron finalmente terminó la relación, horrorizado por lo que supo de los Rockefeller y sus ambiciones. Un día recibí una llamada de una abogada que conocía y me dijo, ¿te gustaría conocer a uno de los Rockefeller? Me encantaría, dije yo. Nos hicimos amigos y comenzó a revelarme un montón de cosas. Entonces una noche me dijo, va a ocurrir un suceso, Aaron. Y a partir de ahí vamos a ir a Potadistán. Así podremos poner tuberías desde el mar Caspio. Vamos a ir a Irak. Vamos a llevarnos el petróleo y establecer una base en Oriente Medio. Y vamos a ir a Venezuela y librarnos de ese Chávez. Las primeras dos se llevaron a cabo. La de Chávez no funcionó. Vas a ver a tipos buscando a gente que nunca van a encontrar. Él se reía del hecho de que tenemos esta guerra contra el terror y no hay un enemigo real. Hablaba de cómo esa guerra para el terror no la puedes ganar nunca porque es una guerra eterna. Así siempre puedes seguir quitándole libertades a la gente. Le dije, ¿cómo van a hacer para convencer a la gente de que esta guerra es real? Me dijo, por los medios. Los medios pueden convencer a todos de lo que diga es real. Solo debes seguir hablando sobre estas cosas y decirlas una y otra vez. Finalmente la gente las cree. Crearon la Reserva Federal en el 13 a base de mentiras. Crearon el 11S que fue otra mentira. Con el 11S están librando una guerra contra el terror y después vas a Irak, que fue otra mentira, y ahora van a ir a Irán. Es una cosa llevando a otra y a otra. Y yo preguntaba, ¿por qué hacéis esto? ¿Cuál es el objetivo? Tienes todo el dinero del mundo, tienes todo el poder. Están hiriendo gente. Eso no es bueno. Y él me contestaba, ¿por qué te preocupas por la gente? Cuídate a ti mismo y cuida a tu familia. Le dije, ¿pero cuál es el objetivo definitivo aquí? Me dijo, el objetivo final es ponerle un chip RFID a todo el mundo. Tener todo el dinero en esos chips y tener todo en esos chips. Y si alguien quiere protestar sobre lo que hacemos o ir en contra, entonces solo apagamos su chip. Esa es. Microchips. En 2005, el Congreso, bajo el pretexto del control inmigratorio y la llamada guerra contra el terrorismo, se aprobó el Acta de Identificación Real, bajo el cual se proyecta que en mayo de 2008 te será requerido llevar una tarjeta de identificación federal. Incluye un código de barras escaneable con tu información personal. Sin embargo, este código de barras es solo un paso intermedio, antes de que la tarjeta sea equipada con un módulo de seguimiento por RFID, que usará radiofrecuencia para seguir todos tus movimientos en este planeta. Si esto te suena extraño, debes saber que el chip de seguimiento por RFID ya se encuentra en todos los pasaportes americanos. El paso final es implementar el chip, el cual está ya instalado en personas bajo diferentes pretextos. Tenemos una familia de Florida que son pioneros en un nuevo mundo valiente. Han sido voluntarios para ser los primeros en ser implantados con dispositivos de identificación en sus cuerpos. Después del 9, estaba muy preocupada por la seguridad de mi familia. No me importaría tener algo implantado permanentemente en mi brazo que me identificara. Al final, todos estarán encerrados en una red monitoreada de control, donde cada acción que realices será documentada, y si te sales de la línea, apagarán tu chip. Y desde ese punto, cada aspecto de la sociedad girará alrededor de interacciones con estos chips. Esta es la imagen del futuro si abres los ojos para verla. Una economía mundial centralizada desde el movimiento. Y las transacciones de todos son monitorizadas. Todos los derechos eliminados. Y el aspecto más increíble... Estos elementos totalitarios no serán impuestos sobre la gente. La gente los pedirá. Ya que la manipulación de la sociedad a través de la generación del miedo y la división ha separado al ser humano de su sentido de poder y realidad. Un proceso que ha ocurrido durante siglos, si no milenios. Religión, patriotismo, raza, riqueza, clase... Y cada forma de identificación arbitraria separatista así concebida ha servido para crear una población controlada, fácilmente maleable, en las manos de unos pocos. Dividir y conquistar es el lema. Y mientras la gente continúe viéndose como separados de los demás, se prestan a sí mismos para ser completamente esclavizados. Los hombres de detrás de la cortina saben esto. También saben que si la gente se da cuenta de la verdad de su relación con la naturaleza y la verdad de su poder personal, todo el zeitgeist con el que se alimentan caerá como un castillo de naipes. ¡Suscríbete al canal!